hello hello qué onda cómo están queridísima comunidad gracias por pasar de nuevo por acá ahora les voy a compartir una receta deliciosa yo creo que a muchos nos gustan mucha gente lo hace de diferentes formas esta va a ser mi forma de prepararla es la sopa azteca o sopa de tortilla está bien rica y como siempre ya saben está muy fácil de preparar comenzamos los ingredientes son 4 chiles guajillos 2 dientes de ajo grandes también la mitad de una cebolla mediana 4 jitomates medianos opcional pimienta al gusto 4 pechugas medianas cocidas y de cebradas granos de elote de preferencia que no sean de lata 2 litros del caldo donde cocieron el pollo 10 tortillas cortadas en tiritas delgadas este es opcional un cubo de consomé de pollo sal al gusto y depende qué tan salado esté su caldo de pollo y si le agregan el cubito de consomé de pollo 10 ramas de cilantro aproximadamente una cucharadita de orégano y media cucharadita de comino limón para agregarle ya nuestro plato final cubitos de queso fresco o de cualquier queso que se derrita el aguacate es algo que no puede faltar en esta sopa y por supuesto aceite el necesario muy bien pues arrancamos vamos a primero a poner una cacerola con poquito con aproximadamente una cucharada de aceite la ponemos a fuego medio mientras vamos a cortar en mitades los jitomates le vamos a sacar un poquito de semillas si quieren a los chiles guajillos los lavan también previamente y en el sartén que tenemos por allá ya calentándose vamos a agregar todo esto el jitomate la cebolla el ajo y los chiles los más sensibles al calor son los chiles recuerden ahí estén los vigilando primero tenles una volteadita para que se doren un poquito y después lo sacan lo demás ahí dejen lo que se que se esté cociendo y dorando los chiles pónganlos a remojar un poquito con agua caliente mientras esto está listo y una vez listo vamos a licuarlo todo me refiero a lo que teníamos en el sartén los chiles el cubo del consomé de pollo una cucharadita de sal el orégano el comino y una taza de caldo de pollo o agua para que todo se pueda moler muy bien por si quieren colar la salsa tengan listo su colador y ya que está bien molidita y bien rica esa salsa vamos a poner una cacerola grande donde vamos a preparar ya la sopa vamos a ponerle una cucharadita de aceite aproximadamente la ponemos a fuego pues medio y le vamos a agregar un chile guajillo que no hayamos dorado lo vamos a cortar así en rodajitas como lo ven ahí y le vamos a dar ese sabor al aceite donde vamos a freír la sopa y mientras vamos a dorar este chilito que va a ayudarnos a darle un sabor ahumado al final de nuestro en nuestro plato cuando a la hora de servirlo una vez doradito entonces si ya lo sacamos que no se les vaya a quemar e inmediatamente vamos a agregar la salsa yo no la voy a colar a mí así me gusta mi licuadora yo creo que si tiene la potencia y no me deja tantos pedazos grandes de chile sobre todo la dejamos ahí que llegue al punto de hervor y en ese momento otros dos minutitos que esté ahí burbujeando después de esto vamos a agregar el caldo de pollo si ven que les hace falta le agregan un poquito de agua ahí van probando el sazón recuerden que tenemos sal en el caldo sal en la salsa que hicimos y tenemos que ir midiendo más o menos no pasarnos de sal pero tampoco dejarla insípida aquí yo le estoy agregando un poquito más de caldo y tantita agua porque está muy bien está muy intenso el sabor del jitomate con el chile guajillo y los ajos y entonces si hay que ir sintiendo el sabor de nuestros platillos para que le guste al cliente bueno también voy a agregar en este momento los granitos de elote vamos a dejar que hierva un poquito y la tapamos mientras hierve y se calienta por allá por acá vamos a hacer las tortillas vamos a freírlas y las vamos a cortar en palitos muy delgaditos para que salgan rápido no se nos quemen esténse siempre atentos y también vamos a deshebrar el pollo que ya está cocido miren qué rápido se me están dorando estas tortillas por eso es necesario que estén así de delgaditas miren nada más el caldo ya está hirviendo huele bien rico aquí la cocina ahora sí es tiempo ya de agregarle el pollo que deshebramos porque esta sopa ya está lista le damos una meneadita y vamos a taparla para que se conserve calientita mientras tanto vamos a picar el cilantro en muy finamente porque sí realmente este es el sabor particular también que le da a mi sopa de tortilla o sopa azteca vamos a revolver todo muy bien porque ya ya me quiero servir así es que tiene que ir todo bien distribuido no me va a llevar todo el cilantro a mi plato ahora sí listo ya tengo aquí mi bowl preparado vean esto está delicioso y huele riquísimo y bien ya tengo aquí todo listo como en el pozole todos los complementos vamos a agregarle las tiritas de tortilla que es el la estrella del platillo vamos a agregarle también el aguacate así o en cuadritos el queso fresco un toquecito de crema también y para terminar vamos a agregarle el chile guajillo dorado que pusimos en la cacerola se acuerdan y que sacamos bueno pues sabe muy rico está muy tronador y se va a deshacer ahí en la sopa se los recomiendo y miren ya me senté con mi plato de una vez porque ya no me pude aguantar y está delicioso ahí está el limón ya vieron que ya le agregué también acuérdense que en México a todo le agregamos limón bueno casi a todo pero bueno no 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 les puedo explicar el sabor bueno yo creo que ya se lo imaginan pero de verdad que sabe riquísimo háganla si no los aquellos suscriptores que no todavía no saben cómo hacerla o no la han probado de veras que está al 100 de mis top de sopas creo que esta es la número uno así es que que esperan háganla y me dicen cómo les fue llegamos de nuevo al final de este vídeo espero que les haya gustado y si fue así denle like suscríbanse al canal si no lo han hecho y compártanlo también denle click a la campanita de notificación de verdad les agradezco que estén comentando mis vídeos les le den like perdón y que también se estén suscribiendo nuevas personas bienvenidos bueno sin más les quiero recomendar que se sigan cuidando que no salgan de casa si no es muy importante y pues que los veo para la próxima ok bye bye y